Bueno, nos vamos con una pieza muy conocida también en Galicia, dificilita de tocar, es una pieza de concurso compuesta por un gran gaiteo de Galicia, de la zona de Vigo, de la zona de Pontevedra, llamado Ernesto Campos que me cedió la posibilidad de interpretarla y de arreglarla para los conciertos y se llama Un día en Compostela es una pieza bastante complicada y que quiero dentro de esa complejidad pues dedicaros a todos vosotros que estáis aquí esta noche al pueblo de Avilés y a la organización que se ha portado tan bien con nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias!